Hola, soy Marta Morlanes, número 15 de la lista del PSC San Juan de Espí. Formo parte de la candidatura porque creo en el proyecto de mi alcalde Antonio Poveda y porque sé que el PSC es el único que puede garantizar progreso, pero sobre todo derechos sociales. Yo más que vos salió en el Espí.